Llegaba gente millonaria allí porque llevaba gente de dinero y yo le miraba grandes teléfonos y decía yo fue él, algún día yo quisiera tener un teléfono como los de ellos algún día yo quisiera tener un teléfono llegaba y yo ahora me les quedaba viendo y les rayaba los pescados y ellos me regalaban un dólar para la gaseosa me decían y yo siempre en las noches siempre decía eso que quería tener una moto quería tener un teléfono el más mejor y que quería estar en mi casa durmiendo todos los días en la noche y no quería lavar mi ropa porque yo las lavaba todos los días ¿Para que no te desgastara o qué? porque no es que eran las 11 de la noche y yo lavando la ropa y ni la lavaba, solo le echaba rinzo, la envolvía así y la tendía y con gran estufa a pescado así me la ponía y a veces cuando los clientes llegaban yo apestaba a pescar y ellos bien se les echaba de verdad que como que no les gustaba no les molestaba, les incomodaba y lo que yo hacía era echar de lo que le echan al piso le echaba como perfume para sentir un poquito más de aroma y vaya y pues gracias a dios verdad que entré al canal pues mire me compré una buena moto y pues gracias a dios también me di la oportunidad de tener un buen teléfono y casa y mi primo, ay y casa y mi primo gracias a dios está en estados unidos y gracias a dios tiene un buen trabajo porque a veces le mando mensajes y a veces le recuerdo yo te acuerdas cuando estábamos y le pedíamos a dios y yo le mando mensajes y él se llama Néstor y él miró los videos y yo por ojos que yo digo es que prácticamente lo que le pedía a dios o sea me lo compió yo creo que ustedes a veces me dicen este nada bien loco comprando ahora en el teléfono pero yo los compro a veces porque yo me acuerdo que yo sí que yo antes sí quería deseaba a uno que por lo menos alguien me dijera te voy a echar la mano para que compren uno esto es bien es bien difícil esa situación pero gracias a dios de que tuve esta oportunidad y pues me puedo se puede decir de que me puedo comprar lo que yo quiero ahorita es bonito así así que esa es es mi historia algo más que quiere que le cuente cuando te ibas tanto tiempo a trabajar a la playa porque te ibas y que te decían tus papás tu mamá que te decían o sea porque tenías como 9 10 años y te ibas como por un mes a veces a trabajar allá a la playa cuando comienzo eso yo bien me acuerdo cuando comienzo eso yo bien me acuerdo yo bien me acuerdo que comenzó cuando mi papá lo que se pasa es que somos seis hermanos somos seis hermanos pero todavía no estaba el papi chugar estaba pequeño y la cuaqui estaba chernita y yo me acuerdo de que a veces habían días de que no había nada que comer en la casa y a veces seco se iba a buscar pescados y a veces le daban pescado a veces no y la verdad es que yo siempre andaba me anduve a mí andaba en las calles a ver rebuscándome entonces yo yo bien me acuerdo de eso y yo me acuerdo bien y a veces los sueños y sueño a veces hasta con lágrimas y no pero yo me fui para la playa porque siempre me me gustó y como decirle siempre me por lo de mi casa siempre dije yo voy a rebuscarme por mí mismo y voy a rebuscarme por salir adelante por trabajar por tener mis cosas mis propias cosas y ayudar a para la casa entonces ya fue cuando me fui para la playa cuando llegué a la playa yo andaba morrayando pidiendo pescado en la playa pidiéndole jalándole las redes y cuando llegó la ana la ana ruth yo sé que ella es una gran persona yo la quiero como una madre a ella y yo se lo he dicho a ella yo a veces la voy a visitar y ella llegó y me dijo que yo fuera a ayudar a ingelar pescado llegué a ingelar pescado y después que le ayudé a ingelar pescado ella me regaló unos pescados y yo pero súper contento ella me dijo que le ayudara a recoger unas pichingas y a limpiar y yo le ayudé a limpiar también me regaló un dólar ya ya como pescado yo llegué a la casa ya lo hizo mi mamá ya el siguiente día yo ya no llegué a morrayar sino que llegué a la casa de ella porque ella tenía un montón de pescado yo dije le voy a ayudar tal vez que un pescado que ella me regale yo voy a ir pasándola y ya ella pues allí yo me fui que ha llegado a todos los días ella siempre me regalaba pescados siempre me regalaba pescado y llegué comencé a llegar todos los días y yo no te quedaba si no estabas con ella explicado no sólo llegaba a las seis de la mañana como a las 11 ya me iba para mi casa y ya llevaba los pescados antes que te iba ya por tiempo vaya hasta entonces llegué y ella me dijo mira me dijo yo veo que te cuesta mucho que te vas a parar si te quieres quedar acá bienvenido me dijo vaya perfecto le dije yo y yo me puedo yo me quedo aquí entonces le digo entonces yo me desapareció me desapareció la casa por un mes me llevé la ropa o sea no llevaba rota con la misma ropa paseos 15 días lo que hacía era dormir en boxeo en la noche la lavaba y cuando ya en la mañana que estaba húmeda y eso pase por un mes después del mes ella me regalaba me regalaba un poco de pescado y me daba 60 dólares y como 60 dólares yo decía voy a comprar ropa voy a comprar esto y esto y esto y esto cuando llegaba a la casa le daba llevaba el poco de pescado y le daba 30 dólares a mi mamá y después nos íbamos con los bichos para la poza y la verdad es que se me desaparecía se me desaparecía el dinero así por todo lo que llevaba yo no me alcanzaba hasta que me iba otra vez y a veces era un mes un mes y medio y no llegaba a la casa y yo siempre lo mismo cuando estaba ya yo trabajaba yo alineaba hasta 300 pescados mis dedos las yemas de los dedos me sangraban en la noche yo lo que hacía era ponerme saliva o si no compraba nada una que llamaba la penicilina me ponía los dedos porque regalamos hasta 400 pescados 300 250 para el cuartel de sanzonato el de san salvador para los soldados y a mí me dejaban alineando porque los demás se iban a entregar productos y yo me quedaba yo decía porque todo viene de sangre de pescado todo mi cuerpo en una de esas yo me acuerdo que yo salí para las ruedas ahí es donde usted lo encontré se acuerda camarón que usted me regaló un dólar para unas papitas medio y nada todo chucos todo sin chinas sin nada y usted me dijo que me compraba algo y que usted me yo creo que la yansi fue que me dijo también de que no fuera un qué que me decía que me quería llevar para la casa y yo le dije que no y le digo que es bien difícil en una de esas ya yo estaba agarrando ya un poquito más de firmés allí en el trabajo de la pesca allí con la con la narrut y ella ya fui yo ella me mandó ya como adentro del mar a los barcos adentro del mar de los barcos yo andaba con el capitán yo como siempre he sido así bien apegado a las personas con el capitán él él me decía yo te quiero como un hijo lo que tú quieras agárralo quieres el mejor camarón de los grandes cómetelo si quieres este pescado el mejor agárralo dile al chef porque anda un chef con ellos dile al chef que te lo preparen lo que tú quieras es tuyo no hay ningún problema y le digo que adentro del mar cuando anda en el barco camarón y se miran solo si miran la luisita y hasta que me cae agua dan ganas dan ganas le digo es que me dan ganas hasta como de no existir hasta ganas de no existir porque se siente una soledad inmensa super inmensa cuando anda dentro del mar uno y solo mira y no tiene salida para ningún lado no tiene ninguna salida y uno solo yo lo que me podía pensar es de que de que por qué me había tocado esa vida a mí porque a mí o sea yo porque me había tocado así en vez de andar disfrutando jugando pelotas ya yo o haciendo otra cosa porque me había tocado eso de andar ahí pues burriando como burro y cuando salía cuando salía salía con el montón de productos ya ponde donde la patrona también me acuerda me acuerdo también de qué allí fue donde yo me gané toda la confianza de la patrona que ya me dijo mira medio yo voy a salir ahorita dejar un producto no tú te vas a quedar encargado aquí te dejo este montón de camarones lo va a venir entre un señor te va a dejar 600 dólares y tú no los agarra y cuando yo venda me los entregas ok y quiero también de que entres al cuarto de arriba que me acabo de mudar yo para otro cuarto medio y que me lo limpian bien me dijo y y ya ya saqué todas las cosas ahora lo está de barrer y limpiarlo medio vaya perfecto le dije y viene yo llegó el señor en una high look y el maestro catacombo la agarraba y y me dio el dinero lo agarré yo lo metí en tres bolsa lo amarre bien y cada cinco minutos lo iba a ver yo que no se perdiera los 600 dólares y me fui a limpiar y uno que estaba limpiando debajo de un mueble así yo meto la mano y saco un anillo como así de grueso con una gran chibola así lo saco y lo agarro y digo yo de quién es este anillo será que de la patrona y se me metió en la mente si lo doy o no se lo doy típico de uno cuando está pequeño o no se lo doy así lo vende y me hago más dinero yo dije yo pero a mí una vez dije no pero no mala onda que es de ella y yo vine yo y lo alcé también con el dinero que te podía estar poniendo a prueba también ahí fue donde yo lo fui a meter con el dinero y yo le limpié el cuarto el siguiente día cuando ya estaban ellos estaban desayunando y yo le dije mire aquí está el dinero pero fíjese que yo le quiero comentar algo le dije qué pasó que es que ahí que andaba limpiando tres tanillos y hasta se levantó ella hasta se levantó desde el comedor y me dijo y enano me dijo hallaste este anillo que lo anduve buscando más de dos años me dijo este anillo me lo regaló mi abuela y hasta me lo regaló mi abuela y es súper pero súper caro me dijo pero lo por lo caro no no me importa a mí no que el detalle que me lo dio mi abuela y yo si lo anduve buscando medio y vaya entonces allí yo sentí un gran levantó en mí o sea un gran levantón que de allí ella todos las navidades siempre me va para el 24 aunque mira todo choco y me va a comprar todo una mudada completa zapatos pantalón y camisa y me montaba el sueldo que eran 20 dólares más y yo y yo bien contento me acuerdo y le digo que que o sea yo allí allí le estoy contando yo mi historia solo yo verdad pero allí allí se mete también mi primo mi primo nuestro todo le decían capitán él también anduvo conmigo